Me imagino que estuvieron muy animados en esa fiesta. No los escuché llegar sino hasta la madrugada. Sí, la pasamos muy bien. ¿Por qué no se quedó acostadito? Con gusto le hubiera llevado el desayuno a la cama. Porque no tenía ganas de dormir, Quintina. Tenía muchas cosas que hacer. La pereza de vez en cuando no cae mal. Fíjese en don Oscar. Debe estar roncando como una marmota. No creo que se levante en todo el día. Si no se atreva a dar la cara no será por cansancio, sino por vergüenza. ¿A qué te refieres, Juan? Tráiganos más jugo, Quintina. ¿Se puede saber qué pasó con Oscar? Bueno. No debería decírtelo. Pero tengo que contártelo porque como hermano tienes que saberlo. A ver, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué tanto misterio? ¿Qué tanto misterio? Fue algo que vi anoche. Sé que todavía me cuesta el trabajo. Quiero que mi propio hermano ande en esos pasos. No te lo imaginas, Franco. No te lo imaginas, caray. ¿Hablaste con Juan? Sí. Sí, pero estoy muy sorprendido, Oscar. Bueno, ahora sí me explico esos gustitos tuyos tan raros que tenías. A ver, Franco, ¿a qué te refieres, eh? Por ejemplo, a esto, Oscar. No entiendo cómo un hombre como tú puede pasarse tantas horas en un baño como si fuera Tiberio César. Mira, no sé quién demonios es el tal Tiberio. Explícate. Hermanito, anoche me dijiste que tenías una cita amorosa. Y la verdad, entre nosotros todos, me imaginé menos que fuera con Leandro Santos. A ver, ¿qué clase de sociedad es esa? ¿De qué? ¡Ya, bájale, eh! Insinúas. ¡Bájale! ¡Ey! El que debería estar indignado soy yo, Oscar. Y sin embargo, eres mi hermano y te comprendo, no hay problema. Pero nunca se me cruzó por la cabeza que no sé que te fuera a pasar una cosa así. Franco, no voy a permitir que pienses barbaridades. Te lo prohíbo, me oyes. A ver, ¿y qué pretendes que piense? Después de lo que me dijo Juan. Que entra un cuarto y te ven cueros con Leandro Santos. ¿Qué te pasa, Oscar? Te callas. Te callas, Franco. No voy a permitir que pronuncies una sílaba más. ¿Me oyes? Fue un accidente. Ya. Un simple accidente. Sí, pero un accidente desastroso, Oscar. Mira, Franco, no voy a permitir que lo des de mi orilla. Así tengo que amarrarlos a ti y a Juan para que me escuchen, lo voy a hacer. Pues ya no me queda más remedio que contarles todo con pelos y señales. Yo no quería, pero lo voy a hacer. Avístete, ¿no? ¿Y de veras eso fue lo que pasó? No les estoy mintiendo. Y no crean que me causa gracia tener que confesarles a ustedes dos el ridículo que pasé con Jimena. Pero debido a las circunstancias, no es que mataron. Ahora, ¿te imaginas a nuestro hermanito con lo avispado que es en tremenda situación? Pues prefiero que se burlen de mí mil veces a que piensen que se me voltearon los cables. ¿Qué les pasa, eh? Si no me creen, llamen a Leandro para que les explique todo lo que pasó. No es necesario, yo te creo, Oscar. Te conocemos y no me imagino que te hayan cambiado los gustitos de la noche a la mañana, ¿no? ¿Vas a seguir? Pues yo no sé ni qué pensar. ¿Vas a dudar de mí, Juan? ¿Qué quieres que me pegue un tiro? ¿Cómo que no sabes ni qué pensar? Pues la verdad no me gusta verte hacer el papelón de tonto. ¿Cómo es que te dejas engatusar por Jimena? Y caes en sus jueguitos y sus trampas. Así nunca la vas a recuperar. Pues ya no estoy interesado en recuperarla, ¿no oye? Yo no puedo ir atrás de una vieja que no me respete y que se atreva a burlarse de mí tan cochina. Pues es tu culpa, Oscar, tú lo permitiste. Pues es la última vez, Franco. Esta ofensa no se va a quedar de ese tamaño, ¿no, señor? Si Jimena piensa que me voy a quedar sin hacer nada, no es tan tibia. Le voy a enseñar que, para burlarse a Oscar Reyes, le hace falta mucho pelo para la moña, ¿me oyen? Mucho pelo. Mucho cuidado con lo que haces, ¿me oyes? Porque por excitarte no voy a hacer peorar más las cosas. ¿Qué te digo?